Hola amigos frutásticos, ¿cómo están? Nos salió otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos aquí con el nuevo video de comparación de los tres Panzers que han salido. Aquí tenemos este que fue el número uno. Es el que salió primero, que es este verde, que es el Panzer 3L. Después siguió el Panzer 4G. Y después salió este que es ese otro Panzer 3, pero es el modelo G también. De modelos salieron de la A, me parece, hasta la H, que fue A, B, C, D, F, G, H. Fueron varios modelos, pero tenían obviamente variantes cada uno. No sé si en la colección, según la colección es de 1 al 60, pero dicen que en Europa se expandió hasta los 100 modelos. No sé, si aquí llegase a los 100, a lo mejor van a meter las otras variantes que faltan a los Panzers. No me consta, ojalá y sí estaría muy padre. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a sacarlos de su cajita cada uno, lo vamos a pasar para acá. La verdad es que sí están muy, muy, muy bonitos los tanques, bien hechos. No tengo problema con ellos, no vienen mal pintados ni nada. Bueno, vamos a mostrar primero este. Este es el primero que salió, que viene siendo el Panzer 3L. Este se usó en Polonia y ya ven que en la invasión alemana, en Europa, los primeros, los tanques más usados al principio fueron los Panzers, fueron como que la cabeza de lanza. Bueno, vamos a verlo, vamos a acercarlo un poquito. Este tiene obviamente 5 tripulantes y su cañón era un cañón KWK de 39L de 60 de 5 centímetros. Este podía llevar hasta 78 proyectiles. Hay un juego muy bueno que les recomiendo, que es The World of Tanks. Vienen todos los tanques de la guerra con sus características y especificaciones técnicas. Muy bueno la verdad, que se los recomiendo que lo bajen, es gratis para jugar tanto en Xbox como en PC. De ahí es donde yo vi, conocí muchos tanques por ese juego, viene muy bien complementado. El blindaje frontal es de 5 centímetros y después me parece que se le agregaron 2 centímetros más, obviamente para soportar más los impactos. El blindaje de la torreta frontal era de 57 milímetros. Esta que pueden ver acá atrás es la caja Rommel, donde llevaban herramientas. Lo único que no me gustaba del Panzer era la cúpula tan alta, porque obviamente era muy fácil poderle pegar. De hecho en el juego es donde más le pegan. Aquí pues obviamente trae sus herramientas, trae lo que es su rueda de repuesto. Ya se dieron cuenta. Aquí trae una pequeña escotilla. Este y el otro modelo, el hortar oficial, traían unas compuertas a los lados donde podían escapar lo que era el conductor y el artillero. A ver dónde está, ahí está. Aquí pues traen lo que son las herramientas. Tienen variantes cada uno. Estos son los lanzafumígenos. Cuando aparentemente los lanzafumígenos busqué un poquito, pero no encontré la información en internet clara de qué eran. Pero por lo que leí aquí en la revista, sacaban humo. Me imagino que es el humo que sacan los tanques en Siria. Yo vi varios videos en combate en Siria, donde los tanques sirios cuando tenían que escapar, moverse, lanzaban unas como especies de cositas. Lanzaban humo, unas madres que saltaban humo. Y esas hacían que se camuflaran y, bueno, que se ocultaran y podían escapar y no los veían. Entonces quiero imaginar que era lo mismo. Nada más que curiosamente no encontré la verdad de los pances de información. Y pues este tanque trae, si se pueden dar cuenta, trae seis ruedas abajo. Los otros traen diferentes. Este trae seis ruedas y tres arriba. Ok, aquí pues trae las herramientas, la antena. La verdad, está muy bonito. Está bastante bien. Vamos a mostrarles el otro. Este fue el que salió. Este me gustó mucho. Era uno de los más esperados, la verdad. Y lo pude tener dos veces. Lo tengo dos veces, de hecho. Vamos a ver. Ya, es que me acomodé. Este es el Panzer 4G. Este tiene un cañón muy diferente. Es más largo. El cañón de este es un cañón KWK40L43 de 7.5 centímetros. O también se le puso después el L48 de 7.5 centímetros. Sí se ve bien que eso de las medidas y los nombres de los cañines es un pedote. La verdad, uno se queda a decir qué pedo, qué significa eso. Pero ya investigándole más a detalle, ahí te explican. Pero sí no es una cosa así que sea muy entendible a la primera vez. Tiene dos ametralladoras MG34 de 7.92 milímetros, que son las de adelante. Lo pueden ver aquí. Ya alcanza a ver bien. Y su blindaje de delantero era de 50 más 30 milímetros que se le agregaron y 50 milímetros en la torreta de adelante. Este, si se pueden dar cuenta, obviamente sí cambia la torreta, la forma de la torreta. Es más grande la torreta. Es más espaciada hacia afuera de los lados. El cañón cambia. Este es más cortito a la base del cañón que la del otro. Es más ancha la de este. Cubre casi toda la torreta. Perdón, yo no lo agarro bien. En este, obviamente, las ruedas de repuesto las trae en los lados aquí. Y la parte de atrás también es especial. Es diferente a la que trae estas cosas aquí atrás. Este sí no trae lanzafuerza. Ah, no, creo que sí son estos de acá adelante. Ah, son estos de acá adelante. Y, pues, la verdad, este también me gustó mucho el gris. Aunque estaba viendo que dicen que este se quejaron mucho porque dicen que en estepas abiertas era muy fácil de ubicar ese tanque por el color y luego pidieron que lo cambiaran. Se cambió por otro color tropical, recuerdo. Un color tropical. Ya ven que había muchos tipos de camuflaje. Este, obviamente, trae más ruedas. Trae 3, 6, 7, 8 y trae 4 arriba. O sea, si hay cambios. Este es el limpiador del cañón por dentro. Ya ven que los limpiaban para limpiar detrás qué. Vamos a verlo. Aquí es donde sacaba el humo. Sin problemas. Y ya saben las herramientas que trae aquí. Todos los detalles que trae. No vienen los nombres. Bueno, pues, ahí son palas. Es un pedazo de eruga. O sea, un gato hidráulico. Me parece que ese es el que está ahí. Es que no se alcanza a ver bien. Ahí está yo. Y, pues, este último que salió. Que fue... Este es el Panzer III Ausf G. F-G-H. Hay otro después de este que es el H que salió. Que fue el último. Que salió. La producción fueron de casi 18,000 Panzers en la guerra. Vamos a ver. Este tiene algunas variantes. Su cañón es más pequeño. Es de 50 milímetros. Es un L42. Con protección de 37 milímetros aquí adelante. Tiene dos ametralladoras MG 34 de 7.92 milímetros igual. Y su blindaje es de 30 más 20 milímetros. O sea, no era tanto como los anteriores. Sí hay unas variantes. Este se asemeja mucho al primero que salió. Si se pueden dar cuenta. Por la torreta. Los detalles. Los detalles es prácticamente casi lo mismo. Solo hay pequeños. Las compuertas delante varían un poco. La parte de atrás también varía esta parte. Los escapes. Pero, la verdad, también viene bien. Este trae, por ejemplo, seis ruedas. Lo que viene siendo. Y tres arriba. Y, de hecho, ahorita que lo veo. Es que no los pude quitar. No, no. Sí están iguales. Pensé que era más pequeño este. Pero, no. A lo mejor deben ser iguales. No creo que cambien mucho. Igual este traje. Ya trae la compuerta de escape. Que traen aquí a los lados. La caja Rommel de herramientas. Aquí esta es lo que es la caja. La compuerta para que pudiera escapar también los que estaban en la torreta. Ok. Vamos a ver. El lanzafumigenos. Aquí está también. Igual que en el primero que mostramos. Vamos a ver. Aquí este lo traía. Se supone que es el que lo traía acá atrás. Automático se activaba desde adentro. Sí. Creo que fuera este. Aquí están las herramientas. Lo que trae es la pala. A la hacha. Las pinzas. La verdad está muy bien. Si los comparo estos dos prácticamente son lo mismo casi. De adelante. En la ametralladora. Sí son pequeños detallitos nada más. Obviamente la parte de aquí adelante sí cambia de ambos. O sea. Pero fuera de eso. Este trae orugas abajo para proteger contra impactos. Usan una protección extra que tenían. Bien. Pues sí. La verdad sí están muy bonitos. Ahorita que los estoy viendo ya más. Es que los veo. Pero a veces me pongo a hacer más cosas. Y no puedo dedicarme un tiempo así. A verlos a detalle. Pero ahorita que los estoy viendo. Sí se ven bastante bien. Pues estos son los tres panzers. Voy a ver si los puedo sacar para que los vean ahorita. Pues bueno. Miren. Aquí ya se ve más en detalle los tanques. La verdad. Se ven muy muy bien. Sinceramente. Los tres panzers en el orden que fueron saliendo. La verdad es que están muy bien hechos los tres. Voy a pensar un stop motion con ellos. Si quieren ver videos animados. Están quienes son stop motion. Métanse a mi canal en YouTube de Manzano a Manzanoso. Ahí tengo algunos pequeñitos que dicen. Son sencillos. Porque pues el stop motion es un trabajo de muchos. Muchos meses de trabajo. Mucha planeación. Entonces estos son como pequeñitos. Así pruebas que hago. Ya posiblemente voy a hacer uno ya más profesional. Pero necesito invertirle por lo menos unos tres o seis meses. Para hacer algo bien hecho. Bien solturado. Porque si lleva mucho tiempo. Yo hago la chamba de todas las áreas. Es obviamente en el que va a ser visto mucho. Por eso me tardo luego en hacerlos también. La verdad es que están muy bien los tanques. Estos panzers. Híjole. Se ven tan reales. De verdad. Miren. A nada más. La verdad no. Y bueno. Que qué bueno. Que tuve la oportunidad de conseguir los tres panzers. La verdad. Es que. Si lo valen eso. Si no te pudiste haber perdido ninguno. Sinceramente. Porque si te lo perdiste. Tienes que ver la manera de conseguirlos. Porque. Son piezas. La verdad. O sea que. Aparte de emblemáticas. El panzer es el tanque más conocido de la guerra. En la segunda guerra. Siempre les viene a la mente el nombre de panzer. T-34. Y Sherman. Son como que los tallos. El detalle también. Pero el panzer siento que es más soldado todavía. El panzer es como el tanque alemán. En la definición. Piensas en alemanes. Piensas en panzer. Y piensas en aviación alemana. Es tuca. Fíjense que en cuestión de la aviación rusa. Casi no se menciona mucho la aviación. O sea. Sí los aviones todo. Pero no tanto como los aviones alemanes. O los aviones ingleses. Que también en la aviación inglesa. Obviamente los ingleses. Todos los aviones de los que destacaron. También más. Vamos a ver muy bien sinceramente. Después de este video. Voy a hacer una comparación de las características. De los dos F-15 que salieron. El que salió apenas ayer. El de camuflaje blanco o negro. Y el de. ¿Cómo se llama? Y el otro que salió el anterior. Que era el gris. Como con un azul. Muy parecido al gris. No sé qué nombre. Perdón. Este no va a parar los números. De los colores. Que bueno. Entonces pues la verdad es que. Voy a hacerlo. Y después voy a hacer un mini stop motion. Con estos dos panzers. Se ven muy muy bien. Increíble. La verdad. Si pueden. Consíganlos. De verdad. En Mercado Libre. Están a la venta. Yo por ejemplo. Yo tengo un sobrante. Como les dije. Yo estoy vendiendo varios tanques repetidos. Que tengo. Porque ya no tengo espacio. Y quiero hacer espacio para los tanques. Y aviones que vienen. Entonces. Si les interesa este panzer. Que es este gris. Tengo otro idéntico. Igual nuevecito. Bien. Lo estoy vendiendo yo en 500 pesos. Está intacto. Está recién abierto. Obviamente. Lo tengo en. Si está en 500. En Mercado Libre. Métanse a mi página de Facebook. De Manzano Manzanoso. Ahí en mis publicaciones. Están los tanques que tengo a la venta. Y este. Pues está bastante bien. Digo. No está caro. No está muy caro. Si es un modelo ya trazado. Ya no lo he encontrado. Sinceramente. Ya está todo. Entonces. Pues. Si les interesa alguno. Ahí se los vendo. Mira más. Se meten a la publicación. Y que ahí. Ya. Pueden preguntar cualquier cosa. Está en. Está en perfecto estado. Está intacto. Ya dije. Yo les cuido mucho. Mis tanques. Muchísimo. No tienen defectos. Hay unos. Hay unos. Hay unos que tengo a la venta. Que si. De fábrica. Traerlas. Ya estás un poquito. Como chocas. Pero eso lo puse ahí. En el comentario. De Mercado Libre. Para que vean. Qué tanques ya de fábrica. Traen pequeños tallos. Pero bueno. O sea. Es mínimo. Pues bueno amigos. Yo me despido de ustedes. Su amigo Manzano Manzanoso. Me recuerden suscribirse a mi canal. En Facebook. YouTube. Twitter. Instagram. Y tumble. Y apóyenme por favor. Suscribiéndose a mi nuevo canal. De YouTube. De videojuegos. Poner el link. Este. Para que se suscriban al canal. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Y hoy voy a subir replay. De otro juego de Apex Legends. Me voy después con World of Tanks. World of Warships. Que es de barcos. World of Warplanes. Que es de aviones. War Thunder. Que trae aviones. Tanques. También submarinos. Y todo. Y. El otro. ¿Cuál es el que descargué? Ay. Te oscrito. Descargué apenas. El de. El de. Fíjense que poco. Que lo. Ya lo había jugado. Pero no me gusta tanto. Voy a bajar el de. Call of Duty Warp Soap. También que está gratis. Se ve bastante bien. Pues bueno amigos. Me despido de ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.